¿Qué es la obra de Frida Kahlo? Toda su vida pudo seguir adelante por la irreverencia de ella frente a los hechos que le ocurrieron y eso nos hace descubrir a Frida como mujer, como artista, como ícono y es sumamente interesante trabajarla. La obra es del dramaturgo mexicano Humberto Robles, contemporáneo, Humberto, hemos tenido el aval de Humberto también, de su obra. Y es exquisita porque te lleva, te recorre toda la vida de Frida. Si bien estamos situados en un posible último día de su vida, ella nos relata y nos lleva durante todo el monólogo a quien no conoce a Frida conocerla. Entonces eso creo que es lo más atrapante para el público porque no es necesario tener la temática clara ni tener el conocimiento 100% de este personaje, de esta persona. Que es un desafío, está como a la vista, digamos. No tengo mucho parecido con Frida en lo exterior, ¿verdad? Por lo que lleva un trabajo de producción importante en cuanto es lo externo. Pero lo más fundamental para mí como artista es el trabajo interior. Entonces fuimos del trabajo interior al exterior. No nos quedamos en la anécdota o en la foto de Frida. Bueno, Frida usaba determinadas prendas, se peinaba, se maquillaba de determinada forma. Sino que fuimos a la esencia. Van a conocer una mujer maravillosa, única e irrepetible, como cada uno de nosotros, pero con particularidades bien exquisitas a la hora de montar el espectáculo.